¿Qué tal amigos? Les habla Salvador Pineda, su amigo y servidor. Quiero comunicarles que me encuentro en perfecto estado. Estoy rehabilitándome porque sufrí una caída y esto necesita de ciertas terapias. Agradecerles en el fondo a toda la gente que me ha apoyado y pues decirles que estaré de regreso en mi carrera en un par de semanas y aclarar estos rumores falsos que han salido en ciertas publicaciones que es mentira. Mi realidad es esta, estoy recuperándome, sufrí un accidente, pero les mando un abrazo, gracias por su calidad, gracias por su compañía y espero que pronto pueda volver a entretenerlos. su amigo de siempre, Salvador.